Durante la sesión municipal de este martes 27 de julio se dio a conocer que la Municipalidad de Pérez Celedón destinará 52 millones de colones para la adquisición de dos vehículos más, serían dos pick-up doble cabina. La intención es dar inicio al cartel de licitación, en este caso serían 26 millones de colones provenientes de recursos propios y se destinaría a la Alcaldía, y los otros 26 millones de colones son de recursos de la Ley 81-14 porque la intención es destinarlo a la gestión vial. Bueno, uno, los recursos de estos dos vehículos habían sido incorporados dentro del presupuesto ordinario de este 2022 que hasta ahora pues estamos ejecutando y para efectos de carteles y eso. Sí indicarles que en este tema de los vehículos, al igual que la maquinaria, el equipo pesado, los recolectores de basura, pues hemos sido una administración muy responsable, los que repetimos acá pues lo sabemos que así es, inclusive bueno, la última compra que registramos fue 2017-2018, que fue el vehículo de la seguridad ciudadana y un Hilux que fue para gestión vial, en el caso particular de gestión vial pues son recursos específicos de la Ley 81-14 para eso. Y el uso que le damos pues a los vehículos que tenemos disponibles es el uso para los compañeros de Catastro, es el uso para los compañeros de Valoración, es el uso para los compañeros de Permisos de Construcción, es el uso para los compañeros de Proyectos Comunales de todos los 12 Consejos de Distrito y ustedes verán que cuando llegan los compañeros de ahí no van a llegar mediante WhatsApp o Messenger o vía electrónica, sino tienen que llegar pues en los vehículos respectivos, es a nivel de la propia alcaldía municipal, somos muy austeros también en las salidas, en lo que es el uso de mi parte también de los vehículos, sabiendo de que salgo fuera del cantón para estrictamente lo necesario. El apoyo fue de ocho votos a favor y uno en contra. Yo creo que en toda organización, institución donde se tiene que hacer trabajo de campo, pues la flotilla vehicular es de suma importancia y ella se deteriora con mucha facilidad, pues si se le da el uso, el gran uso que se les da pues desde todos los días, entiendo y se nos explicaba ahí en la comisión que pues hay funcionarios que están teniendo problemas para el traslado porque no cuentan con la herramienta de trabajo. Muchas veces un vehículo se convierte en la herramienta del trabajo de uno y no se puede uno desplazar y no puede hacer el trabajo porque no cuenta con ese insumo que es de vital importancia. Con más de dos años de estar en la comisión de obras, si no hay vehículo no podemos hacer nada, ¿verdad? Si no hay vehículos, me uno a las palabras de doña Mayra de que sean debidamente utilizados, ¿verdad? Y que sea una herramienta para hacer más y mejor el trabajo. En la comisión como la de obras, yo he escuchado en varias ocasiones tanto al señor presidente como a los compañeros de la comisión decir que hay salida o que había salida, pero ahí no hay carro, no hay carro, no podemos ir. Y hay que recordar que en el tema de caminos y en el tema de aprobación de segregaciones, etc., hay un retraso increíble en esta municipalidad. El único que se opuso fue el regidor José Luis Orozco, quien considera excesiva la inversión en los carros. Entiendo las necesidades de las comunidades y los departamentos, no estoy en contra de eso, por supuesto que no. Ahora vengo del Ministerio de Educación, donde cada quien pone su carro para ir a trabajar, otros tantos, y entiendo que en la municipalidad no sea así, me alegra mucho por los funcionarios de la municipalidad, por supuesto. Gasté varios carros como director de colegio y no me pesa. Y así otros tantos funcionarios de la administración pública lo hacen, y otros tantos también reciben carro y viáticos y demás. Con esta decisión se espera en los próximos días sacar a licitación la compra de estos nuevos vehículos.